Tengo el gusto de presentar a Alejandro Acosta, coordinador de IMAZD de LACNI. También estarán Wesley Correa, CEO and Founder de Telcom Consultoría, Entrenamiento y Servicios. Y José Cotúa, Director General de Tecnología Simeon Company Chile, que nos acompañará en esta oportunidad de forma remota. Así que les doy la bienvenida a ambos y le doy la palabra a Alejandro para que empiece con el tutorial. Adelante, dale. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Sandra, por la presentación. Bueno, estamos un poquitito retrasados, pero vamos a intentar hacer nuestro mejor esfuerzo para que el tutorial salga lo mejor posible. Me gustaría compartir la pantalla, si es posible, por favor. Lo que está aquí no corresponde con lo que yo tengo en mi pantalla. Pero bueno, vamos a hablar brevemente sobre lo que tengo en el Zoom. ¿Será posible compartirlo? Bueno, voy a hablar un poquitico sobre lo que es el tutorial del día de hoy. Bueno, vamos a indiscutiblemente enfocarnos en IPv6. Es un tutorial que ya hemos venido dando por varios eventos. Sin embargo, siempre nos gusta agregar un poquito más, hacer algunas modificaciones, mejorar también según los comentarios que uno escucha después del poscurso. Y bueno, vamos a dividirlo más o menos de la siguiente manera. Al comienzo vamos a estar conversando sobre una característica muy interesante para poder enrutar prefijos IPv4, tráfico IPv4, en redes donde el core de la red es IPv6 only. Estoy seguro que es un tema que muchísimos han escuchado, que se puede hacer con túneles, lo podemos hacer con MPLS, pero lo vamos a hacer de una manera nativa. Es algo que se está, digamos, popularizando. Sin embargo, es un documento que está publicado en ITF ya desde hace varios años. Pero poco a poco los vendors, los fabricantes, han ido incluyéndolo en sus sistemas operativos. Vamos a intentar acompañarlo también con un demo, de tal manera que lo podamos ver. Vamos a estar también hablando de SIDC. Otro tema que muchos de ustedes habrán escuchado, que es que los data centers, es muy común hoy en día, crezcan desde su origen en IPv6. Eso indiscutiblemente trae muchos beneficios. Hay varias compañías en el mundo que ya lo están realizando bastante, que sus data centers están completamente en IPv6. Sin embargo, obviamente siempre hay que darle esa conectividad a aquellas personas que únicamente tienen IPv4 puedan navegar y abrir, digamos, las páginas web que se encuentran alojadas en el data center. Y para finalizar, en el día de hoy vamos a tener un tema sumamente interesante que por primera vez lo estamos agregando en este tutorial, que básicamente se refiere al aprovisionamiento de IPv6 en redes 10 JIPON. Un tema que en lo personal estoy bien contento que lo estrenemos, por ponerle algún término, que lo va a estar dando en ese momento el instructor José Cotúa. Es el único ponente que vamos a tener remoto. Para CITDC vamos a tener a Wesley Correa, que no lo ubico por aquí, pero seguro debe aparecer. Y bueno, el resto de la mañana voy a encontrarme yo. ¿Qué te dicen? Gracias. 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 Vale. Muchísimas gracias al apoyo técnico recibido. Bueno, entonces vamos a conversar un poquito sobre el enrutamiento de tráfico IPv4 en redes que son solamente IPv6. Desde hace muchos años, y un tema que quizás no es nada prolijo, no es nada bueno, uno puede publicar prefijos IPv6 dentro de una sesión BGP que se haya establecido en IPv4. Yo puedo tener una sesión BGP contra el amigo, y yo dentro de esa sesión BGP establecida en IPv4 puedo anunciarle mis prefijos IPv6. Y también se puede, yo puedo establecer una sesión BGP contra los señores y anunciar un prefijo IPv4 encima de ellos. Es algo completamente válido, BGP lo soporta, la inmensa mayoría de los eventos lo soportan, pero al final es bastante horrible, es espantoso. Lo que quiero decir con esto, por favor, no lo hagan de esa manera. Es una manera de no realizarlo, porque el día de mañana si queremos hacer un trouble shooting, queremos arreglar algo. Si el día de mañana quizás me reportan que hay un prefijo que no tiene alcanzabilidad o algo por el estilo, necesito hacer un trouble shooting, darle un soporte a esa sesión BGP, nos va a ir muy mal. Para hacer eso, igualmente existían, este es más o menos el procedimiento que uno realizaría en enrutadores Cisco, palabras más, palabras menos, básicamente no funciona. Si yo establezco la sesión BGP contra los señores aquí, digamos que la vamos a hacer en IPv4, pero me quieran anunciar prefijo IPv6, yo puedo recibir ese prefijo IPv6, voy a pasarlo por un roadmap, y en el roadmap, le voy a colocar un next hop que vendría a ser IPv4. Eso está completamente soportado, básicamente gracias a todos los conceptos de MPVGP, de multiprotocolo BGP, y los conceptos del NLRI, que es el Next Layer Reachability Information. Uno puede modificar esos valores y realizarlo. En una oportunidad, dentro del grupo de V6 Operations, dentro de IETF, hicieron una consulta, una pequeña encuesta, de cómo los operadores lo estaban realizando. Las sesiones BGP que ustedes tenían, si iban a anunciar prefijo IPv4, si lo hacían sobre IPv4, y si iban a realizar anuncio IPv6, si la sesión BGP era levantada sobre IPv6, y bueno, afortunadamente el 99% lo tenía bien realizado. En mi vida solamente he visto una sola organización que se hace, entre comillas, la locura de anunciar prefijos sobre un protocolo que no corresponde a lo de los anuncios. Antes de seguir, quería mencionar este libro, probablemente alguno ya lo conozca, VGP de Data Center, porque muchos de los conceptos que vamos a tocar el día de hoy están escritos en este libro. Y es sumamente bueno, es un libro bastante chico, se lee con mucha comodidad, de O'Reilly. Para poder entender el resto de la charla, quiero hacer un pequeño descripción de algunas cositas importantes en el mundo de VGP. Como todos sabemos, existen cuatro mensajes de VGP, se llaman Update, Update, Keep a Life and Notification. Básicamente el Open es el que inicia la sesión. Recordemos que VGP corre sobre TCP, en el puerto 179. Tenemos un mensaje que se llama Update, que a pesar de su nombre, no solamente es capaz de anunciar nuevos prefijos, sino también es capaz de hacer Withdraw. Uno puede retirar, si yo sé un prefijo, y se lo está anunciando al caballero, yo le puedo mandar un mensaje Update para decirle, ya yo no lo conozco. Eso es capaz de realizarse con el mensaje Update VGP. Hay un mensaje que también existe en muchísimos otros protocolos, que es el mensaje Keep a Life. Keep a Life, ¿qué hace? Si yo tengo una sesión establecida con alguno de ustedes, yo les voy a estar mandando siempre, constantemente, un pequeño mensaje. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. De tal manera de que la sesión VGP siempre se mantenga activa. Y hay un mensaje que se llama Notification. Notification, su nombre lo indica, es notificación, generalmente es un mensaje negativo, es un mensaje malo. Muchísimas veces ese mensaje Notification puede acarrear, hacer un reset de la sesión VGP. Cosa que indiscutiblemente es muy negativa. Otro concepto que necesito que tengamos aquí antes de proseguir es el concepto de AFIS. De hecho, yo cuando venía ya incluso hablando sobre que uno levanta la sesión VGP en un protocolo y somos capaces de anunciar otro o el mismo, hablamos del AFIS como tal, que es el Address Family Information. Y existe otro mensaje también, otra familia, que se llama SAFI, S-A-F-I, que es Subsequent Address Family Information. Básicamente, aquí lo podemos ver. El AFIS es IPv6 en este caso. Y lo que está llevando en SAFI es Unicast. Básicamente, esa es la manera como VGP le va a decir, te estoy comunicando. Se quedó aquí. Aquí estoy pasando los slides y no se preocupen, estoy hablando del siguiente. No es que a veces quedó pegado hace mucho rato y no avanzado. Dentro del mundo VGP hay unos valores que me interesa que conozcamos. AFIS, Address Family Information, y SAFI, Subsequent Address Family Information. Utilizando esas dos variables, yo soy capaz de decirle al amigo, te voy a transmitir un paquete, te voy a anunciar un prefijo IPv4 Unicast o Multicast. O incluso en el mundo de MPLS, que uno empieza a tener una cantidad de AFIS y SAFIS gigantescos. Es gracias a esta flexibilidad que nos ofrece MPVGP, Multiprotocol VGP. Entonces, bueno, ¿cómo funciona este tema que vamos a ver ahorita del enrutamiento de tráfico IPv4 en redes que sean IPv6 Only? De manera muy resumida. Todo está definido en los RFC. Le pueden dar una leída, indiscutiblemente es muy importante hacerlo. Pero yo lo quise resumir en solo tres pasos. Lo primero, los peers envían RA, envían Router Advertising. Recordemos que los RA, aquí más adelante lo tengo, es un paquetito que los enrutadores envían frecuentemente. El segundo paso, se negocian las capacidades. Vamos a hablar también de qué se refieren las capacidades. Y el último plazo, que ya sería como que el final, indiscutiblemente se establece la sesión BGP. Los RA, solo para que lo tengamos en el radar, básicamente un paquete RA. Son paquetitos, obviamente estamos hablando de NDP, Neighbor Discovery Protocol, que va a enviar este enrutador a la red, constantemente. De hecho, en el mundo geek, en el mundo de los nerds, existe un pequeño chiste que dice que un enrutador se siente tan orgulloso de ser router, que se la pasa diciéndole a todo el mundo, yo existo, yo existo, yo existo. Y eso es básicamente lo que va a hacer con este paquete. Ese RA como tal, indiscutiblemente contiene información. En manera tradicional, y por ejemplo, como nos estamos autoconfigurando todos nuestros dispositivos en esta red, tenemos los enrutadores que nos están mandando RAs. En el RA, por ejemplo, incluyen el prefijo y alguna otra información. Lo recibe el celular del amigo y él se autoconfigura. Pero lo cierto es que se están mandando RAs. Ya tú sabes quién es el router de la red. Ese es el pedacito que necesito que se lleven de ese primer paso. Como paso dos, tenemos la negociación de capacidades. Vamos a rescatar un poquito el concepto de las capacidades. Las capacidades BGP son lo que el enrutador anuncia a suspir para informar en las características que puede admitir. Esto básicamente yo lo comparo muchas veces con los idiomas. Probablemente el amigo habla cinco idiomas, pero él habla tres. Ellos se van a poder comunicar en francés, en portugués y en inglés. Si el amigo también hablaba chino y hablaba español, con esos dos idiomas no se va a poder comunicar con la otra persona. Eso es exactamente lo que hace. Los enrutadores se van a decir, mira, yo soy capaz de soportar esto, por ejemplo, a SNS de 32 bits. Ok. Tú hablas de SNS de 32 bits, yo también. Entonces, es algo que podemos conversar. Ellos se van a decir, yo soy capaz de enrutar tráfico IPv4 en redes IPv6 only. Bueno, esta la voy a medio pasar. Básicamente, este es cuando IANA le dio el valor de cinco al concepto que vamos a hablar hoy. Que es el Extended Next Hop Encoding. Y bueno, la sesión BGP, ya muchos la conocerán. Básicamente, tengo dos enrutadores. Ellos intercambian algunos parámetros. Bueno, y después de que se hayan pasado los Updates BGP, el enrutador va a pasar toda la tabla BGP. Recordemos que la tabla BGP no necesariamente es la tabla de enrutamiento. Y de hecho, rara vez lo sería. Va a tener una cantidad de prefijos. Y bueno, finalmente lo va a pasar por su algoritmo, que es lo que sí va a inyectar en la tabla de enrutamiento. Referente a los Updates BGP, algo similar vamos a ver cuando hagamos el pequeño demo. Vamos a tener que cuando un enrutador anuncia un prefijo, el enrutador que lo reciba lo va a seguir anunciando al resto de los peers. Recordemos que pueden hacer preguntas, ¿no? Si quieren, antes de entrar en la parte del demo, pueden realizar preguntas las personas que están en línea también. En el Zoom en línea, las preguntas por favor realícenla en el recuadro de Q&A, de preguntas y respuestas. Gracias. 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 Este es el demo que vamos a realizar hoy. Esta nube que vemos aquí arriba Son tres enrutadores Router 1, 2 y 3 Están conectados unos PCs Uno en router 1, uno en router 3 Y esta red como tal es completamente IPv6 ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estos PCs son IPv4 Y vamos a lograr alcanzar del PC1 Al otro PC Obviamente en IPv4 Pero se va a enrutar por aquí sin mayor inconveniente Eso es todo lo que vamos a realizar Obviamente lo vamos a hacer utilizando La característica que estamos viendo ahorita Bueno, vamos a realizar la configuración Del primer enrutador Menos mal que tengo aquí un pequeño script Básicamente que ya hace la configuración IP Vamos a pasarlo rápido Para que entendamos que hace ese script En los otros enrutadores hay cosas parecidas Estoy en router 1 Es decir, vamos a ubicarnos rápidamente Era el router que está más a la izquierda En este momento estamos usando FRR como suite de enrutamiento Sin embargo, una vez más Lo busqué antes de venir para la charla La cantidad de vendors que están haciendo ya Que tienen implementado este mecanismo Todos los grandes y varios pequeñitos ya Son capaces de hacer esto mismo Entonces, ¿qué tenemos nosotros en ese enrutador? Ok, tiene dos interfaces Tiene la NP0S3 y S8 La C8 es la que ve hacia el PC Que tiene IPv4 Pero fíjense que hacia arriba Tiene totalmente Lo único que tiene es IPv6 Aquí arriba Aquí Ok Entonces, bueno Habiendo hecho esto Lo que voy a hacer es Hacer la configuración IP del equipo Y después sí vamos a entrar ya de una vez En FRR Vamos a configurarlo como cualquier otro router Seguro que muchos de ustedes ya conocen FRR Vamos a decirle que es el router BGP65001 Básicamente me gusta llevarlo Porque es un AS privado Un ASN privado Y adicionalmente Es el router 1 Líneas generales En lo personal siempre me Me gusta identificar el router ID De una manera estática De una manera explícita O como ustedes lo quieran llamar Porque bueno Saben que si no lo hacemos de esta manera El enrutador va Por detrás va a tener un algoritmo Para escoger su router ID Y si el día de mañana cambia Podemos llegar a tener algún tipo de De inconveniente en la red También le vamos a decir a todos los enrutadores No BGP requires policy Básicamente Esto es un tema también que me encanta Que está cada vez implementado más en los vendors Donde explícitamente Esto ocurría Hace muchos años A BGP le decían Uno le decía Anuncia este prefijo Haz esto Que era la sesión BGP Y él siempre lo hacía automáticamente Hoy en día Por temas de seguridad Por temas también De evitar inconvenientes de anuncio Los equipos piden que obligatoriamente Tengas quizás algún roadmap Algún filter list Con esto le estamos diciendo Anuncia lo que tenemos que decir Que anuncias Pero bueno Vamos a hablar ahora sí de la magia Vamos a definir los vecinos Generalmente ustedes Estamos acostumbrados a crear el vecino Indicando la dirección IP ¿No? Ok Un poquito más Recordemos también que en el mundo Por lo menos de los IGP OSPF RIVE Los protocolos Se autodescubrían Los vecinos Sabemos perfectamente Que en BGP Eso no es así Sino que tiene que ser Unicas Cuando yo estoy a un lado Yo le tengo que decir Quien es mi vecino al otro Y el otro le tiene que decir Que el vecino soy yo Todo se hace De manera manual En este caso No lo vamos a hacer así Él va a poder autodescubrir Los vecinos Que estén en esa interfaz Sin embargo El tránsito El tráfico Va a seguir siendo Unicas Eso básicamente No es tanto Ni siquiera Una limitante De BGP Como tal Sino de TCP Que pasarlo Vía múltiqa Sería Muy No se puede Entonces Le vamos a decir Que el vecino Es la interfaz NP0 S3 No se puede No se puede Aquí Básicamente Básicamente ¿Qué hicimos Con este último Comando? Le estamos diciendo Es de la misma manera Como uno lo hacía Tradicionalmente Tradicionalmente Uno tenía Como una configuración Global Donde uno indicaba Las interfaces Por la No las interfaces Los vecinos Que uno quiere Que hable Y después Uno entraba Al address family Y activaba Al vecino En el address family Aquí vamos a hacer Exactamente lo mismo Con una ligera Variación de los comandos Que le dijimos aquí Que en esta interfaz NP0 S3 Está Vamos a conseguir Vecinos Que se encuentran En sistemas autónomos Externos Es decir Vamos a hablar EBGP No vamos a hablar IBGP Y la otra Comando que es muy importante Indicar aquí Es Las capacidades Que va a hablar ¿Ok? La capacidad que necesitamos Que hable en este momento Se llama Extended Next Hop En que básicamente Vamos a irlo aquí Básicamente corresponde Al RFC 5549 Que ahora es el 8950 Después de que tenemos El vecino definido Nada más fueron Con dos líneas Si vamos a entrar Al address family Vamos a entrar Al address family Y PB4 ¿Ok? A pesar de que el vecino Bueno, el vecino Ni siquiera está Conversando ahorita Y PB4 y PB6 Pero nos interesa Levantar la interfaz En el address family Y PB4 Y le vamos a decir Un comandito extra Que le vamos a decir Redistribute connected ¿Ok? ¿Por qué le vamos a decir Redistribute connected? Recordemos Que en esta interfaz Hay Y PB4 Entonces esto es una manera De decirle A los vecinos Con los cuales Vas a hablar EBGP Que se van Autodescubrir Vas a redistribuir Lo connected En el mundo Y PB4 ¿Qué está pasando Ahorita por detrás? Vamos a hacerlo En el resto De los enrutadores Pero este enrutador Ya en este momento Está esperando RAs De este equipo Ya en este momento Este router 1 Está esperando RAs De router De los equipos Que estén conectados En este momento Sería nada más Este señor Y en este señor Obviamente vamos a hacer Lo mismo Vamos a decirle Habla La capacidad De extended Next hop Por la interfaz Por ambas interfaces En este caso ¿Y qué va a pasar En ese momento? Cuando este señor Reciba un RA Él va a saber Ah Yo voy Aquí hay un RA Lo voy a agregar Automáticamente Es como si uno Lo hiciera manualmente Pero lo va a agregar Automáticamente Como su vecino Y va a intentar Hablar con él De una El enrutamiento Cosas importantes Van a ser completamente En link local ¿Por qué esto se puede? Vamos a hacer Una pequeña pausa En los comandos Cuando uno enruta A la final Si yo me encuentro En una red Plan Y así va a ocurrir En todos lados Vamos a imaginarnos Rápidamente IPv4 ¿Cómo voy a enrutar Yo a la final? Voy a enrutar Por la dirección física De los equipos Por la MAC address ¿Ok? Si yo soy Un enrutador El caballero me manda Un paquete a mí Y yo sé hacia dónde Lo tengo que mandar Al próximo salto ¿Cómo se lo mando? A nivel de MAC address En el mundo De IPv6 De hecho va a ser Exactamente lo mismo Yo voy a conocer La dirección link local Del otro extremo Pero cuando lo reciba En mi tabla de enrutamiento Voy a saber Que este destino IPv4 Lo voy a mandar A tal link local Que a su vez También tiene tal MAC address Entonces por eso Que esto funciona A la perfección ¿Qué más tenemos Por aquí entonces? Vamos a hacer el resto Lo voy a hacer Un poquito más rápido Para que nos dé tiempo De todo ¿Se escucha allí? ¿Se escucha bien? Ok Bueno En el router 2 Tengo básicamente Lo mismo Este Este equipo Este es el 3 Este Tengo IPv4 En una interfaz Tengo IPv6 Por la otra Me interesa saber Por la cual tengo IPv6 Que es la ENP0S8 Y vamos a hacer Cosas similares Configure Terminal Router VGP 65003 Porque estoy en el 3 Le vamos a decir Su router ID Recordemos que el router ID Básicamente es un campo Que se llama ID Dentro del mensaje Open De VGP Y le vamos a decir Que no pida políticas Y su vecino Y su vecino Dijimos que era La NP0S8 Y hablar EVGP Por allí Le vamos a decir también Que en dicha Interfaz Va a tener la capacidad De Extended NetHop Vamos a la Address Family IPv4 Activamos El vecino Esta parte Si es idéntica A como Muchos de ustedes Ya estarán acostumbrados A hacerlo Y le vamos a decir También Redistribute Connected Si queremos Estar seguros Cuál es el Connected Que va a comunicar Le podemos decir Esto es una manera De yo saber Que es lo que yo voy a Redistribuir Estoy redistribuyendo Connected Y aquí está Le voy a distribuir Todo lo que tenga La eléctrica C En este caso De Connected Vamos a El router Del medio Lo hicimos Bastante rápido El que acabamos De configurar ahorita Que lo hicimos Subamente rápido Fue este equipo Ok Le dijimos Redistribuye Redistribuye Las redes conectadas Y lo vas a hacer A través de Esta interfaz Eso es todo Y en R2 Que si es un equipo Que solo tiene IPv6 Él va a ser capaz De enrutarlo Todo De una manera Subamente buena Algo que a mí me gusta También de estos mecanismos Es que ya estamos Hablando De ahorro De IPs Recordemos Que si En una red Dual stack Funciona perfecto Cada red Ustedes conocerán Cuál es la necesidad Que tienen ustedes Pero en una red Dual stack Tradicionalmente Yo tengo que hacer El mantenimiento De dos pilas TCP y IP Tengo que hacer El mantenimiento A la IPv4 A la IPv6 Lo cual a la vez Por detrás Hay una gran cantidad De trabajo Porque tengo que Manipular Access list Prefect list El tema de la seguridad Los servicios Que estén escuchando Tengo que hacer Un mantenimiento A cada servicio Funciona muy bien Es verdad Pero bueno Dependiendo de la red Quizás cuando son redes Muy grandes Y eso Puede también Cargar demasiado trabajo Haciéndolo Si yo logro llevar Mi core de enrutamiento Solo IPv6 Solamente me tengo que Encargar de una pila Ok Solo De IPv6 Este equipo Estamos en router 2 El router del medio Tiene solamente IPv6 Y vamos con su configuración Ya de BGP Tiene solamente IPv6 Tiene solamente IPv6 Y vamos con su configuración Si yo logro Tiene solamente IPv6 Y vamos con su configuración esto básicamente es más de lo mismo son a la final los mismos comandos con la diferencia de que en router 2 yo en realidad no tengo nada que distribuir yo no voy a redistribuir IPv4 él no tiene ninguna dirección IPv4 vamos a esperar un segundito y voy logueándome en estos equipos también ok, vamos a router 1 brevemente este pedacito me interesa que lo veamos y aquí ya podemos ver la belleza del Extended Next Hub Encoding estoy en router 1 fíjense hice un show IP route me está mostrando la tabla de enrutamiento indiscutiblemente tenemos la C de Connected que es la 10.1.1 estoy en router 1 SIP está configurada una de las interfaces indiscutiblemente está Connected pero lo bonito aquí es que ya por BGP estamos aprendiendo la 10.3.3.0 barra 24 con la distancia administrativa de EBGP que es 20 vía una link local no nos da tiempo pero si yo me voy a router 2 y reviso la link local de la interfaz que va a recibir vamos a ver indiscutiblemente que corresponde una pista en los Virtual Box yo tengo forzada la MAC address de los equipos y podemos ver que la 2.2.2 en este caso es el router 2 ok la interfaz el peso y hace cuánto tiempo la aprendió hace 2 minutos 44 fíjense que que interesante que bonito fue esto y para terminar esta parte vamos a hacer un pin desde un PC al otro ok estoy en el PC 2 la letra es más chiquitica vamos a ver si le llego al PC 2 10 3 3 2 ok le estoy llegando perfectamente este enrutamiento está ocurriendo dentro de esta nube que es solamente IPv6 yo aquí pudiese tener 10, 15, 20 routers y puedo alcanzarlo no tenemos que ponerle IPv4 a los equipos no tenemos que hacer nada de eso es un routamiento completamente nativo sin overhead overload de los paquetes no es que no hay que ponerle un túnel que consume 20 bytes que consume 40 bytes adicionales no, nada de eso sino que es completamente nativo vamos por ejemplo en el PC 2 si hago un TCP dump ENP0 S3 y CMP por ejemplo aquí yo tengo un web server levantado y eso pero no nos va a dar tiempo de hacer hasta allí el tipo de domb no es lo que de todas maneras no es ni tan necesario repito el pin ok y aquí vemos que el paquete está llegando sin problema alguno no hay nateo ok no es que estamos viendo mira este el IP del PC 1 es la 10.1.1.2 no es que me va a llegar con otro IP o que yo necesito mantener el registro nada de eso ok bueno quería que por favor hasta aquí voy a terminar esta parte de de este pedacito del curso ahorita vamos a hablar de otro tema también muy importante pero me interesa que se lleven esto ojalá sea productivo para ustedes sepan que esto existe los que tengan equipamiento lo que van a tener que hacer es revisar que estos features estén levantados que existan en sus redes incluso hay vendors muy grandes que bueno que ya tienen un par de años soportándolo y bueno así pueden tener quizás un data center un poquito más fácil con un solo stack de CPIP hay gente que también dice bueno también cuando yo tengo IPv4 y IPv6 tengo dos consumos de memoria es cierto pero bueno hay que reconocer que lo que se levanta hoy en día un stack de CPIP es bastante ligero pero cualquier cosita que uno ahorre no es malo puede ser la diferencia de performance significativa que tenga un cliente que se me queje o no se me queje ¿alguna pregunta de esto? antes de hablar de ENAT64 y de NS64 ¿qué haces Ale? buen día ¿qué tal? Ariel Weher ¿te parece que esto podría llegar a reemplazar por ejemplo la necesidad de que por ejemplo en un punto de intercambio de tráfico se tenga que usar IPv4 en la LAN de PIRING? wow el audio no está tan perfecto repíteme la pregunta un poquito más lento porque creo que el audio no te captó bien voy de nuevo ¿te parece que este feature se podría llegar a utilizar por ejemplo en un punto de intercambio de tráfico para eliminar la necesidad de utilizar IPv4 público en una LAN de PIRING? uy Dios mío pregunta está muy buena la pregunta me he leído varios documentos al respecto y no he visto nada que hablen de de XP en este en este mundo nada de pensarlo porque al fin de cuentas si todos soportan el feature podrían usar un link local y listo mira no se me ocurre ninguna negativa a la respuesta estoy buscando decirte un no rotundo o algo así pero no honestamente creo que es muy válido creo si me lo puedo imaginar siendo utilizado en un XP sin embargo no sé de nadie que lo haga en data centers por supuesto que sí en redes pero en un XP en particular lo desconozco por ahí podría ser una buena alternativa para ahorrar direcciones está muy buena está chévere me gustó me gustó mucho la pregunta sabía que Ariel no iba a venir con nada pero bueno gracias vamos a hablar ahorita de otro tema no iba a venir no iba a venir no iba a venir no iba a venir Ok, ahora sí vamos a conversar de NAT64, de NS64. Este es un pedacito que me interesa que presten mucha atención. No es que a lo anterior no, pero este pedacito me interesa que le presten mucha atención. Porque mucho de lo que viene, que se va a conversar, va a depender de tener estos conceptos muy claros. Básicamente, primeramente, ¿qué es NAT64 y qué es NS64? NAT64 es un mecanismo de transición especialmente diseñado para clientes IPv6. Es decir, tengamos esto muy en cuenta. Tengo una red que es IPv6 only. Resuelve el problema presentado cuando clientes IPv6 only desean establecer conexiones salientes de CPUDP o ICMP hacia el mundo IPv4. Recapitulemos eso un poquito más lento. Yo me encuentro en una red IPv6 only y quiero alcanzar un destino que es IPv4 only. En ese escenario, esto nos puede ayudar mucho. Sin embargo, lo que yo voy a hablar aquí son los conceptos. Por ejemplo, cuando venga Wesley Correa y les hable de CITDC, necesitan tener esto sumamente claro. Y el DNS64 es otro mecanismo de transición, por ponerle algún término, que tradicionalmente va a venir acompañado de NAT64. O mejor dicho, DNS64 acompaña a NAT64. Y ya vamos a ver el porqué de esto. Recapitulemos qué significa DNS64. Es una traducción a nivel de DNS que obra como complemento para permitir que los clientes IPv6 only siempre obtengan una respuesta IPv6. Tengo un cliente que es IPv6 only, quiere alcanzar un destino que es IPv4 only. A nivel de DNS, ¿cómo lo logro? Gracias a DNS64. Porque obviamente, si yo me encuentro en una red de IPv6 only, no me interesa que me den una respuesta IPv4. Total, no la va a poder alcanzar. Y ahí es cuando DNS64 participa y hace su magia. Que la vamos a ver con bastante detalle, no se preocupen. Bueno, motivación de este mecanismo, indiscutiblemente, es el agotamiento de inminente espacio IPv4. Al decir esto, ya si yo tengo una red de IPv6 only, algo de IPv4 me ahorro. Porque ahí no voy a tener direccionamiento IPv4. Crecimiento de clientes y plataformas de SP en IPv6 only. Algunas aplicaciones y portales todavía no funcionan en IPv6. Ok, ahí es donde básicamente estaría el corazón. Hay muchos sitios en internet que no soportan IPv6 todavía. Entonces, ¿qué pasa con el tema de la traducción? En líneas generales sabemos que un dispositivo que es IPv4 no se puede hablar con un dispositivo que es IPv6. Cuando son uno solo IPv4 y uno solo IPv6, no se pueden comunicar entre ellos. Es decir, el lenguaje que pueden conversar no sirve. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con este mecanismo? Necesitamos traducir el datagrama como tal. A nivel de capa 3, en el modelo OSI, yo necesito traducir este paquete IPv4 en este paquete IPv6. Y viceversa. Este paquete IPv6 poderlo convertir en esto. Y ahí es cuando NAT64 participa. Aquí hay un pequeño ejemplo. Del lado izquierdo tengo IPv4. Del lado derecho tengo IPv6. Y vemos, por ejemplo, que a nivel de capa 2, las MAC adres se mantienen perfectamente. A nivel de capa 3, sí existe una traducción. Y puerto y data lo dejo tocado. Nada más me interesa ese pedacito que va a ser transportado en capa 3. Cosas importantes. NAT64 solo traduce Unicast. Igualmente, estamos hablando de la inmensa mayoría del tráfico. Los usuarios finalmente después pueden compartir direcciones IPv4 públicas. Si yo tengo una red que de alguna manera es IPv6 only y después necesitan navegar hacia Internet, al mundo exterior, voy a la final a necesitar salir con una dirección IPv4 pública. Puedo tener traducciones estáticas. Eso me interesa. Yo puedo de alguna manera tener una dirección IPv6 mapeada a una dirección IPv4 de manera estática. De la igual manera como tengo NAT44 de manera estática. Este pedacito me interesa pararnos rapidito. Generalmente, yo voy a utilizar este prefijo de redes barra 96. Básicamente, ¿por qué? Porque una dirección IPv4 tiene 32 bits. Un 96 más 32 me da los 128 bits. Que es la longitud de una dirección IPv6. La parte del DNS64, esto es básico. Los nodos IPv6 deben creer que algún destino IPv4 puede ser alcanzado como una dirección IPv6. Es decir, si yo estoy en una red IPv6 only y a mí me traducen en el medio, yo no lo tengo que saber. Y si el destino es solo IPv4, yo no tengo que enterarme que es solo IPv4. Sino necesito que algo en el medio haga una magia y me muestre el dispositivo remoto como si fuera IPv6 como lo soy yo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Tengo una red IPv6. Abajo a la izquierda nace la animación del diagrama. Voy a abrir en este caso example.com. Me voy al DNS64. El DNS64 hace recursividad. Busca el DNS autoritativo para example.com. Le trae una dirección IPv4. Entonces, claro, aquí es donde tenemos el inconveniente. ¿Cómo yo esta dirección IPv4 se la voy a entregar a un host que es IPv6 only? Sencillamente no puedo. Necesito hacer algo. Y por eso es que después va a venir el DNS64, que lo vemos allí. Y va, lo que en el argot de DNS64 se conoce, lo va a sintetizar. Él va a agarrar la respuesta example.com y la va a sintetizar dentro de una dirección IPv6. Y esta es la respuesta que indiscutiblemente va a recibir el host. Posteriormente, cuando el host IPv6 only quiera alcanzar a example.com, lo va a hacer creyendo, bueno, estoy alcanzando este destino IPv6 y todo va a ser perfecto. ¿Qué ocurre aquí? Aquí es muy importante que el NAT64 y el DNS64 estén configurados de una manera, vamos a llamarla, complementaria. Tiene que haber mucha información entre los dos. Y esto es importante porque puedo tener una caja DNS64 por un lado, puedo tener una caja NAT64 por otra. Necesito que el NAT64 haga lo siguiente. Que cuando el destino, en este caso 64, FF9B, cuando el paquete vaya a salir, él va a saber que cuando sea este destino, tengo que remover la primera parte de la dirección, los primeros 96 bits. Estos últimos 32 bits corresponden a una dirección IPv4 y él traducirla correctamente para poder salir al mundo IPv4. Es decir, cuando yo tengo que tener que estar de manera complementaria, quiero decir, la respuesta que me da el DNS64 tiene que hacer match por lo que el tráfico de salida que va a pasar por este enrutador. Esto es un enrutador común y corriente, que es capaz de hacer NAT64, pero puede que no lo sea. O sea, ¿qué quiero decir yo con esto? Si por aquí pasa un destino, el cual no corresponde, no comienza el destino, no corresponde a 64, FF9B, él dice, este tráfico no tiene que pasar por el NAT64 y no va a remover los primeros 96 bits, tomar los últimos 32 bits, después pasarlo por un NAT IPv4, NAT44, algo por el estilo. Si no, básicamente va a poder llegar. Aquí el ejemplo que aparece es una conexión TCP, se está mandando un TCP SYN, se recibe un TCP ACK y bueno, finalmente vendría un ACK. Yo tengo aquí una pequeña, un pequeño demo también de esto. Si hay alguna pregunta al respecto, me avisan por favor. Gracias. 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 Luis Villegas. Luis Villegas indica que para, me refiero a la primera parte de la presentación, la parte de routing. Para este caso no es necesario que el backbone sea MPLS. La respuesta no, no es necesario. Es básicamente lo que queríamos mostrar. Por ejemplo, porque este es el EDP y eso no están allí y las interfaces no hablan MPLS como tal. No hay ningún tipo de configuración MPLS tampoco en los equipos. Y pregunta que si el backbone es MPLS, ¿se puede utilizar 6BP o 6P? Y bueno, la respuesta es afirmativa. Uno pudiese, por ejemplo, utilizar 6BP, que es el que yo más he visto. Se puede utilizar sin ningún problema para hacer traducción. Si ya nuestro backbone se encuentra en MPLS, indiscutiblemente pudiese intentarlo hacer de esa manera. Pregunta también Mayorga Elías. ¿Cuál método es más recomendable sabiendo que un NAT destruye un paquete para convertirlo en otro? ¿Será 4C4XLAT? Bueno, 4C4XLAT es un mecanismo que en lo personal nos gusta mucho. Lo hemos visto bastante operando. Está sumamente desplegado en el mundo. Y bueno, yo en lo personal me fascina, ¿no? Pero a la vez no me gusta siempre dar una respuesta tajante porque la arcada de red es diferente. Ustedes conocen su red, lo bueno, lo malo, los dispositivos. Entonces, bueno, hay que indiscutiblemente, antes de poner 4C4XLAT, hay que ver si se soporta. Pero 4C4XLAT es un mecanismo fabuloso, perfecto, que bueno, lo podemos recomendar perfectamente. Son preguntas que están llegando por el Zoom. Ah, el señor Manuel Teixeira indica una pregunta que me encanta. ¿Se puede utilizar YUL como traductor IPv6 y IPv4 en red IPv6 only? Totalmente. De hecho, desde la ACNIC, desde los comienzos de YUL, nos ha fascinado cómo funciona YUL. Hemos dado cursos, hemos dado webinars de utilizar YUL para traducir de IPv4 a IPv6 siempre. De verdad que lo súper recomendamos. Y me encanta que hayas hecho la pregunta porque yo incluso voy a hacer el demo en algo que no es YUL. Y si me preguntan, recomendaría hacerlo en YUL. Un segundito. A compartir. Gracias. 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 Vamos a explicarlo de manera muy breve. Esta es una red sumamente sencilla Que rosa lo tonto Pero para el ejemplo está perfecto Del lado izquierdo tenemos un PC Que se encuentra en una red IPv6 only Del lado derecho tenemos un equipo Que es IPv4 Y tenemos el traductor De este lado En este lado usamos Taiga Sin embargo Joule Con los ojos cerrados Eso va a andar perfecto Más allá del software que se utilice Me interesa el concepto que se lo lleven Entonces Este señor que está aquí Tiene DNS64 y NAT64 Y vamos a alcanzar De esta red de IPv6 only Vamos a alcanzar el web server Este tiene una interfaz También que va hacia internet Tiene esa pata Hacia internet Para que el DNS64 pueda salir a internet De haga recursividad Y se vea que la cosa Como que funciona realmente Que no es un pequeño laboratorio Armado solo para esto Entonces bueno Vamos a comenzar con el lado izquierdo Que es un PC Aquí no hay mucho que explicar Pero vamos a hacerlo Este Este en el PCC hay un pedacito que me interesa explicar para que entendamos que estamos haciendo aquí con detalle este es el script que voy a ejecutar para que se configure el direccionamiento IP del equipo tiene una interfaz que es la NP0S3 la vamos a levantar le colocamos una dirección IPv6 recordemos que este PC está en IPv6 only le agregamos una ruta estática por defecto y este pedacito es el que quería detenerme vamos a decirle quien es el servidor DNS del equipo en este caso como se hace en el mundo de Linux en barra tc barra resort.conf hay un archivo de texto que es donde uno setea cuáles son los servidores DNS que el equipo va a utilizar le estamos diciendo entonces que él va a utilizar como DNS server la 2001 de V8 2.12 2.2.1 ¿por qué hacemos eso también? porque me interesa que sea un servidor que haga NAT64 esa es la parte importante de este pedacito entonces vamos a ejecutarlo ahí se configuró si revisamos el archivo barra tc barra resort.conf vemos que dice cuál es el servidor DNS que tiene que ser utilizado eso va a corresponder si nos vamos al diagrama con el router en el medio ok vamos ahora a configurar el router en el medio este señor tiene dos interfaces una con IPv4 una con IPv6 y tiene una que reside como como cliente para tener conectividad bueno como cliente del VirtualBox para poder tener conectividad a internet entonces le vamos a decir bash así tengo conectividad con internet ok aquí si hay una cantidad de cosas me voy a tener a explicarlas lo máximo posible porque nos quedan seis minutos antes del almuerzo pero nos da tiempo ok ¿qué vamos a hacer aquí? a nivel de IP ya explicamos la conectividad del equipo también tenemos unos scripts que hacen lo siguiente vamos a hablar de este pedacito con mucho eso es lo que hace este programa no me voy a detener tanto también porque más allá del programa lo que me interesa es el concepto ¿qué estamos haciendo aquí con 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 Tyga él va a crear una interfaz TUM que es una interfaz lógica en el mundo de Linux casi como decirlo una interfaz Lookback estamos seteando una interfaz que se llama NAT64 le estamos colocando un direccionamiento IPv4 básicamente ese direccionamiento IPv4 si uno lee la documentación de Tyga te la exige para que pueda generarse mensaje y se me pegue en caso de que sean necesarios entonces aquí tenemos la interfaz NAT64 NAT64 y unas rutas a través de las interfaces estas rutas también una vez más estas son las que tienen que coincidir con las respuestas que también del DNS64 porque a mí me interesa aplicar el algoritmo de remover los primeros 96 bits que ahora me con los últimos 32 bits en base ¿a qué? a lo que me traiga el DNS64 que posteriormente tiene que hacer match con lo que yo voy a hacer en el NAT64 entonces vamos a ejecutarlo la última línea la última línea básicamente estamos reiniciando el servicio de Bind porque Bind tiene funciones internas que son capaces de reconocer algunas interfaces nuevas que existan modificación de las direcciones IP de las interfaces pero claro como yo estoy agregando nuevas interfaces cambiando direccionamiento IP recomiendo siempre reiniciarlo y en el PC vamos a en el en el web server perdón el web server que es solamente IPv4 le asignamos una dirección IP y una ruta estática entonces vamos a ver si todo esto que estoy mencionando funciona vamos a ver un par de cositas si yo intento ahorita alcanzar este es un servicio que tengo yo en mi dominio acostasite.com que se llama IPv4 no lo estoy alcanzando no básicamente esto es lo que yo quiero llegar ¿qué está pasando aquí rápidamente? si ustedes lo prueban en sus PCs no lo voy a hacer por cuestión de tiempo vamos a darnos cuenta que si ustedes lo revisan ipv4.acota6.com no tiene direccionamiento IPv6 asignado ahí es cuando el DNS 64 va a hacer su magia que voy a mostrar un poquito la configuración y entonces el DNS 64 tuvo que sintetizar la respuesta y creó esta respuesta que está aquí 2001 DB8 2.1 2.FFFF 2.2.C0 A8 1.0.2 si yo agarro este C0 que está en hexadecimal lo llevo a decimal este es 1.9.2 el A8 es 1.6.8 1.2 ok esa es la dirección IP que tiene el web server en este momento vamos a mostrar rápidamente el bind que de hecho Jordi te hice caso ahí está la lista de acceso en el bind como corresponde básicamente que está haciendo ahorita el bind acá el bind todos sabemos es un servidor DNS él está diciéndole que cuando vengan equipos de este IP de cualquier equipo de la 2001 DB8 2.2.32 lo va a sintetizar con este barra 96 que está aquí si lo vemos va a ser match con la configuración que hicimos en Taiga pero lo que me interesa es el concepto ok entonces todo lo que sea en el mundo IPv4 only él lo va a responder de esta manera y agregando que los 32 bits de la dirección IPv4 habiendo dicho esto vamos a ver si sirvió levanto levanto el Taiga ya incluso levantó un IP al cual le conectó le dio el mismo la 192 168 255 y aquí vemos el PIN corriendo ok lo repito PIN 1 IPv4 acosta6.com está respondiendo perfectamente ok si yo me voy para este vamos a hacerlo con el web server de una vez porque si no ya no nos da tiempo vamos a ver si esto sirve yo generalmente pruebo mi laboratorio pero este pedacito no lo probé el pedacito del Taiga y voy a poner aquí ipv4 punto acosta6.com ahí me dice hola LACNIC39 soy un web server triste porque solo tengo IPv4 y aquí vemos en el log del Apache que registro me dio me está diciendo que entró un equipo desde la dirección IP 192 168 255 250 que si vemos el mapeo de Taiga va a coincidir recordemos 255 250 y bingo aquí está esto que estamos viendo aquí los mapeos que Taiga ha realizado hasta el momento me está diciendo que el equipo con el IPv6 2001 de B8 12 2 le dio esta dirección IPv4 que es la que estamos viendo en el web server y esto que vemos aquí básicamente es el time stamp en qué momento se realizó ese mapeo y este alguna pregunta duda de alguna de las dos partes amigo allá podrás acercarte al micrófono si puedes presentarte también por favor Alejandro vos mostraste la config del router cuando hace el NAT64 cuando quita la parte IPv6 y la vuelve la IPv4 vos mostraste eso ahora en la config que es que no no vi esa parte de la configuración del router del NAT porque está vimos como el DNS pero no el eso está exactamente aquí en esta última parte qué está pasando en esa línea que tú ves allí le está diciendo que cuando el destino sea el barra 96 que es el mismo barra 96 que te va a devolver el DNS lo va a mandar por la interfaz NAT64 el TAIGA sabe que tiene que lo que entra en esa interfaz remover el barra 96 quedarse con los 32 bit y pv4 y lo saca por la interfaz saliente de su de donde lo tenga que sacar a la orden y te agradezco muchísimo la pregunta más adelante NAT64 es un mecanismo muy bueno lo que me interesa de esto son los conceptos porque también lo que vamos a ver en la tarde va a tener mucho que ver con esto entonces lo que me interesa es que queden bien asentados y bueno alguna otra pregunta reviso el zoom antes de hay otra persona hay una persona que pregunta existen rangos ipv4 privado al igual que en ipv4 existen rangos ipv6 privado igual que en ipv4 bueno es una pregunta al margen de este tutorial pero bueno no existen con todo el sentido de la palabra lo más similar a una dirección ipv4 privada que existen en ipv6 son las direcciones ULA que significa unique local address y si existe se puede trabajar mucho con él perfectamente bueno señores este para invitarlos para el almuerzo vamos a tener que regresar por favor a las 2 de la tarde el almuerzo es de 1 a 2 y se está realizando en los salones 5 y 6 entiendo yo que saliendo aquí a la izquierda ok creo pero salones 5 y 6 y el almuerzo hasta las 2 de la tarde muchísimas gracias y lo esperamos aplausos 10 10 10 10 11 11 11 12 13 Gracias.